Un hombre se va creciendo cuando me aleja el dolor Noble santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor Se fue tu sombra al pasado pero siempre has de volver Allí tomen la esperanza cabalgando en tu querer Promesantes del camino, siervos de la tradición Van buscando tu milagro, consuelo al caminador Mi difunta correa, ayúdame a caminar Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar Segunda ¿Qué misterio amamantabas al niño para vivir? Se han ido en tus pechos muerto la sangre de tu sentir Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener Un consuelo que pedirte un milagro por nacer El campo vive en tu nombre y en las quebradas también Y en la fe de los paisanos tu imagen se suele ver Oh mi difunta correa, ayúdame a caminar Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar